Como vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Sigo y te alzando vuelo Como vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de amor Como vino tu piel para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Como vino tu olor y me dijo que el amor eres tú